Este caso es Constructora 2 Arrucos ICA Acompaña, cómputo y presupuesto, análisis de precios Plan de trabajo en pesos y en porcentajes y curva de inversión en pesos y listado de precios de materiales o como lo pongan ahí, lo tienen, ya te digo si querés que lo titularicemos planilla de costos de materiales Esta documentación se encuentra por triplicador y acompaña un soporte digital en disco compacto y Constructora 2 Arroyos ICA cotiza por el importe de pesos de 7.630.002.740.67 repito Constructora 2 Arroyos cotiza por pesos 7.630.002.740.67 El número de leteado es 7.630.002.740.67 ¿Bien? Perfecto ¿Sí? Bueno, entonces Norvial Arc S.A. Acompaña, en su sobra número 2 cómputo y presupuesto, análisis de precios Plan de trabajo que acabamos de ingresar lo mismo No, está absolutamente en pesos Plan de trabajo en pesos y curva de inversión en pesos o plan de trabajo y curva de inversión en pesos Asimismo también te lo decís como planillas de precios de referencia Esta documentación se encuentra por triplicado y acompaña un soporte digital en disco compacto Y Norvial Arc S.A. cotiza por pesos 6.331.971.658.36 Repito, Norvial Arc S.A. cotiza por la suma de pesos de 6.331.971.658.36 ¿Bien? Perfecto Le miro a Pablo Petroboni ¿Ese hacía el nombre? Le miro a Pablo Petroboni S.A. acompaña cómputo y presupuesto Análisis de precios Plan de trabajo y curva de inversión en pesos y Vista de precios de referencia en el 82 Ajá ¿Está? Muy bien Esta documentación se muestra por triplicado y acompaña un soporte digital en disco compacto Y le miro a Pablo Petroboni S.A. cotiza por pesos 6.799.864.418.96 Lo repito Le miro a Pablo Petroboni S.A. cotiza por la suma de pesos de 6.799.864.418.96 ¿Bien? Muy bien Entonces José Leuterio Petroboni S.A. José Leuterio Petroboni S.A. Acompaña Cómputo y presupuesto Análisis de precios Plan de trabajo en pesos y en porcentajes Y curva de inversión en pesos Y listado de materiales Ajá, precios de referencia, perdón Bien correctivo, precios de referencia Bien, esta documentación por triplicado y acompaña un soporte digital en disco compacto Y José Leuterio Petroboni S.A. cotiza por la suma de pesos de 7.442.078.337.79 Repito Cotiza José Leuterio Petroboni S.A. Por la suma de pesos 7.442.078.337.79 ¿Bien? Habiendo dado lectura de la documentación finalizado Esto corresponde a preguntar Primero las autoridades que uno sucribe el LACA Si hay una observación de toda apertura No, doctora Ninguna, perfecto Oferentes presentes ¿Se pueden identificar? Oferentes, por favor Oferentes ¿Quién es lo que voy a decir? Yo voy a invitar a suprimir el LACA Como saben siempre ¿Quién es tan dispuesto a suprimir el LACA de un oferente? Para identificarse como documento nacional de identidad ¿Usted? ¿Usted viene junto? No No Perfecto Corresponde preguntarle Porque estamos finalizando la licitación Preguntarle si usted va a suscribir el LACA Sí, sí Oferentes Tengo que buscar el DNI El DNI Perfecto En caso de los cuatro que se van a identificar con DNI Les pregunto nuevamente ¿Alguna observación? Ninguna Caballeros Ninguna por ahí Perfecto Damos por concluir el LACA Les agradezco la paciencia Vamos a demorar unos minutitos Porque vamos a corroborar el acta Contrarlo a la vía Y luego imprimir para que firmen las autoridades del oferente Gracias por su paciencia Perdón Alicia Como vecino Ya que están los oferentes acá Tú sabes que en nuestra zona Generalmente los jóvenes Varones, mujeres Carecen de una fuente laboral La mayoría La mayoría viven de planes sociales Que pueden sustituir a través de ello O sea, sería interesante que por ahí lograr un compromiso informal Por parte de los oferentes Aquella empresa que resulte adjudicada Que se considere la fuente laboral de aquellos jóvenes Que son muchos Que tenemos a nosotros No tiene que ser No, el fato no tiene que ser De la acción No, el fato no tiene que ser No, el fato no tiene que ser No, el fato no tiene que ser De la acción Pero sería importante Si por ahí se puede considerar A los jóvenes de nuestra zona Es así Es más Nosotros normalmente ponemos En el municipio de la zona Para que no hayan lleno los gobladores En los municipios nos le ponemos Que vayan las empresas A buscar los antecedentes Insisto, lo que no se toma normalmente Es el personal que ya tiene El resto El personal obrero Todo el resto se toma en la zona Porque además a ellos también les conviene El tema de costos y de vivienda Y no...